Y quiero hablar, como dice el senador Morales, para volver al debate de la división de poderes. Este congreso sancionó hace años con amplísima mayoría una ley de medios, fue judicializada con medidas cautelares, con juicios de fondo, de forma, hasta que finalmente la Corte Suprema la dejó y la declaró constitucional. Hoy está vuelta a ser suspendida por esa suerte de derecho cautelar de libre que se ha creado en un sector, no en todos, porque sería injusta si generalizara, en un sector del Poder Judicial que se ha convertido en un partido, porque hay que ser independiente, hay que ser independiente del poder político, hay que ser independiente de los poderes concentrados de la economía, pero de lo que no puede ser nunca independiente el Poder Judicial es de la Constitución, de las leyes, de los códigos de forma y de los códigos de fondo. No se puede ser independiente de eso, no se puede ser independiente de eso, no pueden juzgar y firmar cualquier cosa, de eso pueden ser independientes. Y últimamente el partido judicial se ha independizado, pero de la Constitución, se ha independizado de las leyes, se ha independizado de los códigos, se ha independizado de todo el sistema normativo vigente y entonces sustituye lo que es una función específica del Poder Ejecutivo votado por el pueblo y también de ustedes, el Poder Legislativo sustituye también una voluntad que es la del Poder Legislativo, porque nadie está pidiendo que las cosas sean declaradas constitucionales, lo único que no se está pidiendo es que se cree un forum shopping o se cree una medida de cautelares delivery para impedir que se gobierne e impedir aplicar leyes que son constitucionales, como la Ley de Medios, que pese a eso ya ha otorgado más de 1.280 licencias en FM, en AM, en televisión abierta, en televisión cerrada, en televisión por cable, a universidades, a escuelas, a empresas privadas, a organizaciones no gubernamentales, a la Iglesia Católica, pese a todo, pese a todas las trabas, esa Ley de Medios sigue marchando, sigue armando y seguimos fundamentalmente produciendo también material audiovisual, pero tiene que poder aplicarse a los grandes monopolios concentrados, esos que dicen cuáles son buenos y cuáles son malos, esos que señalan y te dicen, esta condena como es a fulanito está buena, pero esta absolución como es a menganito está malo, eso es no respetar la división de poderes, eso es no tener independencia de los poderes fácticos, de los poderes concentrados económicamente. Dicho sea de paso también y no puedo dejarlo porque muchas causas, no solamente la AMIA, sino la causa Malvinas, es una causa que siempre he sentido profundamente y respeto absolutamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque corresponde hacerlo, pero me solidarizo con todos los combatientes de Malvinas que pretendían que se juzgaran los vejámenes y las torturas que habían sufrido cuando fueron a pelear por la patria y se les negó la personería o se les negó la posibilidad de hacerlo. Yo espero que vayan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estoy segura que van a ser atendidos porque no podemos pasar por alto la tortura y los vejámenes que sufrieron nuestros combatientes en Malvinas cuando fueron a dar la vida por la patria, por todos nosotros, no se puede olvidar eso. Debía decirlo, lo sentía porque fui una de las grandes batalladoras por los derechos de los combatientes, fui la senadora que impulsó precisamente la pensión cuando me tocó ser senadora de la Nación para que los combatientes de Malvinas pudieran cobrar lo que hoy cobran, por eso me siento profundamente conmovida y realmente creo que deben ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reclamar por esas torturas y esos vejámenes, no pueden quedar impunes.